Pues ayer se puede decir, hiciste la chica Héctor, le ganaste al establishment del PAN y como auténtica sorpresa, si te llevas la elección, aunque te den empate técnico. Mire, la verdad es que en política y en la democracia se gana con un voto, se pierde con un voto. Lo que hicimos ayer con la militancia de acción nacional que confió en nosotros, pues fue algo muy interesante, muy agradecido yo con los militantes. Y la verdad es decirles que ayer ganamos y vamos por la segunda ronda que va a llevarse a cabo el próximo 4 de mayo en la que nosotros lo que estamos convocando es a lo que hemos venido haciendo. Una reconciliación al interior del partido que nos permita estar en una posición competitiva y que realmente nos dejemos ya de cosas y de escándalos mediáticos, de escándalos personales de la gente, de escándalos que incluso nos han dado a las elecciones y que respetemos lo que se dio ayer. Ayer fue una jornada ejemplar, una jornada que participó el 70% de los militancia activa del partido, lo que nos indica que hubo un gran interés en la participación y sobre todo que fue una elección transparente, limpia, no hubo incidente alguno, a excepción de un comité directivo municipal, pero que la verdad es que nos hace sentir muy orgullosos de que el próximo domingo estaremos haciendo esa posibilidad para darle al pan de Chihuahua otra cara y otro rumbo. Héctor, por ahí dijeron, es la chica que les pueda ganar en el comité directivo estatal, porque también se veía que la pelea no era tanto buscar a los militantes, sino era, aunque se oiga feo decirlo, contra el comité directivo estatal. Pues mire, lo fue, pero nuestra estrategia siempre fue el tocar las puertas, el derrobar con los militantes. Yo lo dije, la energía de nuestra campaña de Renovación en Acción fue el diálogo directo, muy franco con la militancia de Acción Nacional, y eso se quedó demostrado el día de ayer, que aún y con un montón de encuestitis que yo creo que ahorita han de estar empachados, pues la verdad de las cosas es que nos fue bien gracias al apoyo de la militancia, a los militantes que confiaron en este proyecto, y que pues obviamente esta semana que viene vamos a tratar de convocar a los compañeros que participaron y apoyaron a Ramón Galindo, a quien yo le mando y le expreso un saludo fraternal, y decirles que vamos a seguir trabajando. En este proyecto caben todos, en este proyecto vamos a integrar las opiniones, las propuestas de la gente, y sobre todo pedirle a otro compañero que asuma su papel y responsabilidad. Entiendo la desesperación y la sorpresa que hay que tener ahorita, pero sí creo que Acción Nacional requiere mucha responsabilidad por parte de nosotros. De aquí al día 4, de aquí al domingo, ¿qué hacer con la gente de Ramón Galindo y con la gente de Mario Vázquez? Mira, vamos a platicar, yo creo que en este tema la política es eso, el diálogo, la de poner de acuerdo, el buscar las coincidencias, y eso es a lo que yo los invito, a buscar estas coincidencias en el PAN, que tenemos muchos. Habemos personas que en cierta forma amamos al partido, y que vamos a tratar de resolver los conflictos que se tienen actualmente, para encontrar un cauce directo en el que podamos integrarnos como militantes, y que podamos participar aportándole nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y nuestro talento al servicio no solamente del PAN, sino de la sociedad. ¿Alguna expectativa para el domingo, Héctor? Vamos a ganar. Van a ganar, pero bueno, tiene que ser de manera formal, ¿hay algún porcentaje que busque? Mira, yo creo que algo que debo decirlo, y siempre lo he creído, y ahí están mis declaraciones en un sinfín de medios de comunicación, a mí no me gusta tratar a las personas como número o estadístico, a mí me gusta ir a platicar con ellos, y en base a eso ser muy respetuoso. Yo siento, fui el único que no andó hablando de encuestas, y la encuesta que habló, en cierta forma, fue el voto directo de los militantes. Así lo haremos, y así esperaremos el resultado de los próximos votos. ¿Se repite técnicamente la misma cantidad de votantes? Sí, pero no podemos confiarnos, yo por eso insisto, voy a ir a platicar con todos, no solamente con los que ya amablemente nos otorgaron su confianza y su voto, sino que también ir por más gente, que incluso no fue en esta ocasión. Sí, faltaron dos mil y tantos. Sí, faltaron más gente de votar, que fuera una sorpresa, porque sí fue el 70% de la población militante de Acción Nacional quien participó. Entonces tenemos que ir por los que no fueron, y aparte de todo, pues obviamente convencer a nuestros compañeros que apoyaron a Romina Galicia. Un mensaje antes de cortar la entrevista. Bueno, decirles que vamos hacia adelante, pedirles el voto para el próximo 4 de mayo, vamos muy bien, ya lo hicimos en la primera ronda, te invito a que compartamos este triunfo que es tuyo.